El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. Si no estás viendo la serie, te sugiero que la veas. Yo por el momento y hasta el momento, mejor dicho, de realizar este video, voy por el capítulo 2. Y ya que estamos, déjame tu parecer en la caja de comentarios con respecto a esa serie y si querés que hable de ese contenido en particular, mis reacciones y pareceres. Por lo pronto, vamos a hablar de este señor. ¿Quién fue? ¿Qué hizo de su vida? ¿Cómo llegó a ser lo que es? Entre otras curiosidades. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Weeblewocky o el monstruo de Weeblewocky, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin, Estados Unidos, y falleció el 28 de noviembre de 1994, a la edad de 34 años. Es hijo de Lionel y Josie Dahmer y creció en un suburbio de clase media y mucho se ha hablado de sus tendencias infantiles, incluido casos de crueldad con los animales, pero al menos en apariencia parecía ser un niño normal. Los informes oficiales dicen que Dahmer era un niño feliz que disfrutaba de las actividades típicas de los niños pequeños y no fue hasta la edad de 6 años después de que se sometió a una cirugía de hernia que su personalidad comenzó a cambiar de un niño sociable, contento, a un niño solitario, poco comunicativo y retraído. Su actitud de no confrontación con sus padres se consideraba un atributo, pero en realidad era una apatía hacia el mundo real lo que lo hacía parecer obediente. En su escuela, en la escuela secundaria y durante el ejército, Dahmer siguió siendo muy solitario durante sus años en esos establecimientos. Durante su adolescencia, aproximadamente en 1966, los Dahmer se mudaron a Ohio, otra ciudad, y con esto las inseguridades de Dahmer crecieron. Después de la mudanza, su timidez le impidió hacer nuevos amigos. Y sus padres, que luchaban con sus propios problemas, se divorciaron cuando Jeffrey tenía solamente 18 años. Siguió viviendo con su padre, quien viajaba con frecuencia, y estaba ocupado fomentando una relación con su nueva esposa, sin darse cuenta que su hijo tenía un problema. En 1979, Dahmer se alistó durante 6 años en el ejército. Esto no hizo más que acentuar sus problemas con el alcohol. Y en 1981, después de solo 2 años, fue dado de baja debido a su comportamiento por este problema. Pasamos a junio de 1978. Estaba luchando con sus propios deseos homosexuales, mezclados con su necesidad de representar sus fantasías sádicas. Quizás esta lucha es lo que empujó a levantar de la ruta a Steve Hick, de 18 años, y lo invitó a la casa de sus padres. Bebieron un poco de alcohol, y cuando Hick quiso retirarse del lugar, Dahmer le golpeó en la cabeza con una barra, dándole muerte automática. Siendo este la primera de tantas víctimas. Luego cortó el cuerpo colocando las partes en bolsas de basura, que enterró en los bosques que rodeaban la propiedad de su padre. Año más tarde, regresó, desenterró las bolsas y aplastó los huesos y desembolsó los restos por el bosque. En su declaración ante las autoridades tiempo después, declaró que fue simplemente porque no quería que se fuera. En agosto de 1982 fue detenido tras exponerse en una feria estatal. En septiembre de 1986 fue arrestado y acusado de exposición pública luego de que fue acusado de masturbarse en público. Su padre, incapaz de entender lo que estaba pasando con su hijo, siguió apoyándolo, asegurándose de que tuviera un buen consejo legal. También comenzó a aceptar que poco podía hacer para ayudarlo a él y sus demonios, que aparentemente estaban gobernando su comportamiento. Se dio cuenta de que a su hijo le faltaba un elemento humano básico, la conciencia. En septiembre de 1987, mientras estaba en libertad condicional por los cargos de abuso sexual, Dahmer conoció a Stephen Toomey, de 26 años, y los dos pasaron una noche bebiendo mucho, recorrieron bares, hasta que fueron a una habitación de hotel. Cuando Dahmer despertó, encontró a Toomey muerto. Al menos eso fue lo que dijo en su declaración. Dahmer puso el cuerpo de Steve en una maleta, que luego llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tiró el cuerpo a la basura luego de descuartizarlo, no sin antes satisfacer sus deseos necrofílicos sexuales. Saltamos al 22 de julio de 1991. Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio, y esta vez decidieron investigar. Fueron al departamento del hombre, que lo había esposado, y al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres. Obviamente Dahmer intentó huir, pero fue detenido. A Jeffrey se lo vincula con 17 casos oficialmente, pero también se lo vinculaban con otros asesinatos, pero estos fueron retirados por falta de pruebas. Se especulan extraoficialmente, ¿no? 27 casos en total, o sea, 10 casos más. Pero no hay pruebas. Fue enviado a prisión en Wisconsin con 15 cadenas perpetuas obligatorias para cumplir. Y en el primer año de su sentencia, Dahmer fue aislado de la población carcelaria general para su propia protección. Llegó 1994 y lo enviaron a un centro de máxima seguridad en Porsche, y se le permitió cierto contacto con los demás reclusos. Y es acá a donde algunos expertos creen que se cometió un error por parte de las autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque murió después de una brutal paliza la noche del 28 de noviembre de 1994, por Christopher Skaver, si lo pronuncia bien. Un compañero de prisión que afirmó que Dios le había ordenado asesinar a Dahmer. Incluso después de la muerte de Dahmer, continúan las batallas legales por su patrimonio, aunque no lo creas. Varias familias de sus víctimas lo demandaron, o sea, demandaron al Estado por este error. Y recibieron millones de dólares en retribución. Y por último, algo muy loco que vi con respecto a este hombre, es que en una entrevista para TV, Dahmer dijo lo siguiente. El único motivo que alguna vez fue controlar completamente a una persona, una persona que encontré físicamente atractiva, y mantenerlos conmigo el mayor tiempo posible, incluso si eso significa mantener una parte de ellos. Y hoy día, por loco que te parezca, sus pertenencias se subastan por internet en sitios de dudosa procedencia, que no te voy a decir, y es algo que sin dudas es enfermizo de solo pensarlo. Pero, ¿quién soy yo para juzgar los gustos de los demás, no? Y bien amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo darle una manito arriba, suscribirte y sobre todo compartir el video, que eso me ayuda muchísimo. Pégate una vuelta por el canal, que seguramente algún que otro video te va a gustar. Mi nombre es Gustavo Alegre, y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.